Y hola, muy buenas tardes, de nuevo con todos vosotros en Fogueta Callejero. Hoy os voy a enseñar a hacer una pequeña presentación con vuestras fotos o cualquiera que podáis encontrar por internet. Eso sí, siempre recomiendo que busquéis fotos que no tengan derechos de autor. ¿Por qué? Porque os podría traer a la larga algún problemillo. Bueno, comencemos. Ya sabéis, si miráis bien el escritorio, aquí tengo una carpeta preparada que es donde tengo ciertas fotos. Y ya tengo abierto de por sí el PowerPoint. ¿Vale? En un principio vamos a elegir la presentación en blanco. Y la vamos a poner en grande para poder verla. Vamos a cerrar esto, que es un aviso que no viene al caso. Y continuamos. Vamos al lío, como diría alguno de mis compañeros. Le picamos justo, ¿veis? Que pone agregar. Clic para agregar título. Haga clic para agregar título. Realmente, para lo que voy a explicar ahora, esto mismo me sobra. Así que, picamos con el derecho donde no haya nada. Vamos a diseño. Y en diseño, ¿veis cómo se abre el menú expansible? Pues, vamos en blanco. Ya tenemos la pantalla en blanco. Si os habéis dado cuenta, antes os dije que aquí había una carpeta. En esta carpeta ya tengo las fotos preparadas que vamos a usar. Obviamente, está todo preparado. Pero eso, transmútalo a tu forma de hacer vídeo. Y verás cómo podrás hacerlo perfectamente. Venga. Continuamos con el PowerPoint. Lo tenemos en blanco. Verás que aquí pone archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones. Y no vamos a seguir porque hoy por hoy vamos a explicar algo muy sencillito. Simplemente, veis que en la tercera pestaña pone insertar. Le damos aquí. Y justo debajo tenemos dos maneras de insertar. Imágenes y en línea. O si no, captura y álbum de fotografía. Yo, hasta ahora, jamás he tenido que necesitar eso. Os voy a explicar por qué. Porque siempre me busco las fotos antes y las que me hacen falta, las busco sin derechos de autor directamente desde aquí. Y eso mismo es lo que os voy a explicar hoy. Por ejemplo, vamos a insertar alguna de las que ya tenéis. Imágenes. Veréis que se nos abre un buscador que nos va directamente al ordenador. En este caso, la carpeta la tenía en el escritorio. O sea, vamos a la carpeta, entramos y vamos a elegir una de ellas. Bueno, ya conocéis el logo, pero el logo va a resultar que es muy chiquitito. Así que vamos directamente a la portada que tengo puesta en YouTube. ¿Veis? Se ha abierto y vamos... Bueno, iba a extenderla, pero realmente extenderla no viene a cuento. Porque si os dais cuenta, veis lo que hacemos con la imagen. Lo que hacemos es distorsionarla. Entonces, esto realmente no lo recomiendo a nadie. Porque lo que hace es distorsionar la imagen de una persona. En el caso que hagamos un vídeo o una presentación con caras o fotos de personas, casas u objetos. En este caso, lo vamos a dejar así porque no importa. Simplemente os voy a enseñar a cómo insertar una detrás de otra y hacer una pequeña animación. Punto. Pero esto no lo hagáis con fotos de personas porque realmente parecería el pasaje del terror, ¿no? O por lo menos eso pienso yo. Bueno, ya tenemos aquí la primera imagen. Entonces, vamos a dejarlas como entrada. Y vamos a añadir una segunda imagen. Bien, entonces, insertamos imagen y en este caso vamos a insertarla en línea. Que es la que nos va a asegurar que no tenemos fotos con derecho al autor. ¿Por qué? Porque Microsoft ya se encarga de eso. Clicamos en imágenes. Bing. Podemos buscar tanto en Bing como en el buscador que tengamos predeterminado en el ordenador. Yo en este caso, confío en Microsoft Edge. No te digo que tú tengas que hacerlo. Y, por ejemplo, aquí le vamos a buscar informática. Venga, esto mismo me vale. Picamos y vemos que automáticamente nos empieza a salir fotos. Nos avisa. Nos avisa que hay licencias que no va a poner. Y vamos a elegir, pues mira, siempre la más fácil. La primera que encontramos. Picamos e insertamos. ¿Veis? Ya tenemos dos fotos colocadas. Volvemos a expandirlas exactamente igual que la anterior. Y tenemos dos fotos colocadas, ¿no? ¿Sí? Ah. Vale. Pues lo que hacemos es... Veis que esta la tenemos picada. Notáis que está seleccionada porque tiene... ¿Veis? Una serie de redondelitos en las puntas. ¿Vale? Una vez que esté seleccionada, lo que hacemos es que nos vamos a animaciones. Y aquí nos van a salir una serie de animaciones. Yo recomiendo que antes de ni siquiera empezar a meter animaciones, abramos el panel. De animaciones. ¿Por qué? Porque este nos va a dar el tempo de todas esas animaciones que metamos. Esto será para cuando os compliquéis un poquito más la vida. Que sé que lo vais a hacer conforme empecéis a hacer las cositas. Pero mientras, vamos a aprender a meter solo dos, tres fotos y moviéndose. ¿Vale? Ya tenemos la segunda. Tenemos el panel de animaciones. Y le damos a agregar animaciones. En este caso nos salen tres tipos. Animación de entrada, animación de énfasis y animación de salida. Yo las de énfasis es muy raro que las use y las suelo usar para cosas muy, muy, muy específicas. Solo suelo usarlas de entrada y salida. Así que, por ejemplo, en este caso vamos a usar barras aleatorias. ¿Vale? Y si os habéis dado cuenta, ya nos ha dado una pista de lo que vamos a hacer. Si os dais cuenta, en la barra del panel de animación nos sale aquí un mouse. ¿Por qué no sale el mouse? Significa que esta animación solo saldrá cuando cliquemos el mouse. Obviamente, si vamos a hacer el vídeo, eso no nos interesa. Entonces, tendremos que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Nos venimos a la derecha. Y como veis, aquí hay un tríongulito en el que le picamos. Hacer un clic. Iniciar con la anterior e iniciar después de la anterior. O sea, le voy a dar iniciar con la anterior. Porque la otra ya la hemos puesto como predeterminada. ¿Vale? Ok. Como la otra la teníamos puesta como predeterminada, esta imagen la vamos a hacer entrar después. Inicia con la anterior. ¿Por qué? Porque así nos resultará más fácil luego, cuando tengamos que seguir montando más fotos, que la haremos de otra manera. En este caso, vamos a decirle que iniciar con la anterior y nos vamos a las opciones de esto. Y se nos abre este panel, esta ventana. En este caso, los efectos nos van a ser, si tuviéramos, en vez de una foto, un objeto de texto. Pero nos vamos a intervalos. Y en los intervalos les vamos a dar un retraso. Sí, sí. Aunque os creáis que no, le vamos a dar un retraso de dos segundos. ¿Por qué? Porque queremos que la primera imagen se vea. Si le damos a la entrada de la segunda dos segundos de retraso, tenemos dos segundos para ver la primera imagen antes de que entre la segunda. ¿Vale? Y podemos elegir hasta cómo entra la imagen, con qué rapidez. Y aquí mismo nos lo está diciendo. Muy rápido, rápido, medio, lento, muy lento. A mí me agrada más el medio, así que lo voy a poner medio. Vosotros, y probadnos, os puede gustar uno u otro. Es vuestra forma de hacer, así que disfrutadlo. Y nosotros continuamos. Continuamos con aceptar. Si os dais cuenta, ya nos hace una pequeña previsualización de lo que va a pasar. Y para. ¿Vale? Para. Eso es. Y ya tenemos dos fotos. Obviamente, obviamente tenemos que poner una tercera. Si quisiéramos quitar alguna de las que hemos puesto, únicamente lo que teníamos que hacer es aplicarla y darle una animación de salida. En este caso, solo vamos a poner fotos que, si alguno de vosotros tiene alguna duda, solamente tiene que ponerse en contacto conmigo, que seguramente tardaré cero coma en explicarle qué es lo que tiene que hacer. Los tutos míos son más bien simples, son más bien normales para pequeños iniciados. Así que venga, vamos. Buscamos una tercera foto y volvemos a donde ponía insertar. Insertar imágenes, obviamente, porque vamos a insertar una nuestra y nos vamos, por ejemplo, tampoco es que nos vaya a costar mucho trabajo. Y vamos a jugar un poquito con la foto. ¿Vale? Tenemos, si veis, calcular una foto un poco más pequeña, un ambiente semi informático. ¿Ok? Pues vamos a darle un poquito de salida. ¿Vale? Si veis, aquí arriba, conforme hemos metido la imagen, nos sale un panel en el que podemos elegir muchos formatos, ¿no? Por ejemplo, si lo pasamos por encima y os dais cuenta, va cambiando y os va enseñando el formato. A mí realmente este me encanta. Así que vamos a usarlo. Y ya tenemos la imagen con su corte elegido por ti mismo, claro. Y volvemos a donde pone animaciones. ¿Ok? Y en este caso, lo que vamos a hacer es agregar animación y le vamos a decir que aparezca. Volvemos a tener el ratón aquí, por lo consiguiente, picamos y le damos iniciar después de la anterior. De esta manera hacemos ¿cómo diríamos nosotros? Un desarrollo en cadena. Exactamente. Esa es la palabra. Y vamos a comprobar por ahora qué es lo que hacemos. Imagen 2 después de la anterior. Clicamos y nos vamos a opciones de efectos. Volvemos a las mismas. Opciones de efectos, opciones de texto. Intervalos. Le vamos a dar un segundito y aceptamos. Y eso es. Y apareció esta imagen. ¿Vale? Así que vamos a comprobar qué es lo que hemos hecho. ¿Veis dónde pone aquí a la izquierda vista previa? Pues le clipamos y automáticamente nos enseña qué es lo que hemos hecho. Imaginarse las posibilidades que esto puede tener dentro de cómo montas tu propio vídeo. Ahí estás viendo miles de entradas. Bueno, miles no, pero unas cuantas entradas, unas cuantas salidas y bueno, cuando aprendas con las entradas y salidas te grabarás con los énfasis. No obstante, así es como se monta una pequeña presentación con PowerPoint. ¡Ojo! Tienes dos cosas. Las puedes guardar o como presentación de PowerPoint o la puedes guardar como vídeo. No obstante, vamos a meter otra imagen para que sea un poquito más tarde y guardarla como vídeo. Vamos a darle a insertar, vamos a darle a imágenes, en línea y bueno, vamos a buscar por ejemplo gracias y picamos en esta imagen perdón e insertamos ahora perdón exactamente la vamos a ampliar la colocamos más o menos esta parece que está bien pixelada es decir que aguanta que esté grande vamos manejándola hasta que encontramos un punto ahora vamos a un punto y bueno no es que quede muy agradable a la vista porque parecen las manos de tres lumens pero bueno algo tenía que deciros yo a vosotros por ver mis vídeos así que continuamos y ya sabéis que os doy las gracias vamos a darle a este una animación agregamos animación y le vamos a dar una entrada tipo zoom ok obviamente volvemos a tener el ratón y nadie quiere tener que está dándole al click para que arranque así que picamos después del anterior vale y vamos a darle un poquito de retraso también en este caso ya no nos vamos a opción de defecto porque no estamos metiendo texto nos vamos a intervalos directamente lo vamos a dejar muy rápido eso no me importa y le vamos a poner dos segunditos de retraso si os dais cuenta la línea de tiempo os va dando las pautas de lo que va a durar el vídeo y vamos a ver lo que ha salido y ya veis que no es que sea un vídeo muy complicado pero bueno tenemos imagínense que es con las fotos vuestras de casa de la familia de cualquier cosa que queráis hacer incluso de la empresa porque no podéis probar y a lo mejor ahorraros un dinerito con esto así que bueno espero que os sirva para algo vamos a guardarlo y ya os he dicho antes tenemos dos maneras de guardarlo nos vamos a donde pone ese archivo guardar como y en este PC si tenéis una nube o tenéis cualquier cosa yo en este caso tengo la nube de Microsoft podéis guardarla en la nube no en este caso voy a guardarlo en el PC y por ejemplo el escritorio el nombre pues le vamos a poner el nombre de tuto de power y lo guardamos y lo estamos guardando como powerpoint ¿vale? volvemos a picar archivo volvemos a decir guardar como volvemos al escritorio y veréis que ahora nos sale el tuto de power y tenemos el mismo nombre pero ahora no lo vamos a guardar como presentación de powerpoint ¿por qué? porque ahora bueno se me ha antojado guardarlo como vídeo entonces si os habéis dado cuenta en el momento que clicamos aquí en el extensible de la derecha os salen un montón de formatos en el que podéis convertir aquello que habéis creado yo en este caso pues lo voy a convertir en un formato mpg4 que vale tanto para móviles como para ordenadores como para tablet como para cualquier tipo de dispositivo visual que hoy en día pueda verlo obviamente creo que un formato que pueda ver cualquier tipo visual va a ser el mejor ¿vale? así que lo elegimos y le damos guardar automáticamente si os dais cuenta aquí abajo creando el vídeo tuto de Power mpg4 y veréis que hay como una especie de barrita que nos va diciendo el proceso ese proceso va a tardar más o menos en relación a lo que tengáis pensado es decir cuantas más fotos cuantos más movimientos cuantas más cosas hagáis obviamente más tiempo va a tardar en este caso si os dais cuenta ha tardado poquito porque son simplemente tres fotos y ya lo tenemos ya podemos cerrar el powerpoint que de hecho ¿vale? y tenemos tuto de power y tuto de power si os dais cuenta y le damos a propiedades uno de ellos viene como powerpoint ¿vale? que es el primero y el segundo que es este le picamos le damos a propiedades y si os dais cuenta siendo el mismo la misma película como una especie de presentación de fotos es mp4 yo particularmente yo lo suelo sacar de los dos formatos ¿por qué? porque si tenemos el powerpoint tenemos la oportunidad de volver a reformarlo de meterle más fotos y añadir el vídeo por si se nos ha olvidado algún familiar en un vídeo de navidades o por si las moscas hay algún detallito que se nos ha olvidado pues siempre tendremos el powerpoint para poder reformarlo y por último pues tenemos el mp4 porque obviamente enviar hoy por hoy en pleno siglo XXI en el 2019 un powerpoint pues queda un poquito arcaico ¿qué hacemos? pues obviamente los mandamos en mp4 y el archivo mp4 es justo el que voy a abrir y veréis que va como tiene que ir exactamente como lo hemos montado ¿vale? esto es todo muchísimas gracias el poeta callejero desde Málaga para todos vosotros y espero que alguno de mis tipos siempre os sirva para algo por lo menos para hacer lo que desees delante de un ordenador muchas gracias a todos